Hola, mi nombre es René Pineda. Son las 7 y 23 de la noche del día noviembre 27. Yo regularmente pongo videos donde digo que alguna compañía puede subir de precio y muchas veces no doy los nombres de la compañía, pero hoy decidí hacerlo. Y esta compañía, Apolo Endosurgery, pienso que va a subir de precio. El día de hoy, noviembre 27, se roba 4 dólares un centavo, creo. Pienso que mañana va a subir de precio y va a subir arriba de 5 dólares. Entonces, el stockback subir más de un dólar. Yo regularmente no doy los nombres de las compañías, pero lo estoy haciendo en este caso. No estoy diciendo que compren. Esa es decisión de ustedes si lo hacen o no. Yo no estoy recomendando a nadie que compre o no compre esta compañía. Simplemente estoy diciendo que pienso que va a subir de precio y va a subir arriba de un dólar. Asegúrense ustedes, hagan su propio análisis, no compren, simplemente por lo que yo estoy diciendo. Estos videos donde doy nombres de compañías que pueden subir de precio, no los voy a hacer muy seguido. Es más, ya no pienso hacer muchos videos. Yo solo les voy a dar información a mis estudiantes. Solo van a ser esas personas. Las 7 y 25 de la tarde del día noviembre 27. Pienso que mañana va a subir de precio esta compañía. Es posible que suba un poco más de lo que estoy diciendo. Pero ustedes pueden confirmar esto el día de mañana. Y si ven este video después de la fecha que estoy dando, Pueden confirmarlo después si lo que yo estoy diciendo resulta, si ha subido el precio. Casi estoy seguro que va a subir mañana, pero si no sube mañana lo hará en estos próximos días, en esta semana. Yo les recomiendo leer mi libro que está de venta en Amazon y otras librerías. El libro por el momento solo está en inglés. Sí les recomiendo leer este libro a las personas que ya invierten en el mercado o están aprendiendo, o inclusive las personas que tienen experiencia. Yo les he dado clases a gente que tiene más de 20 años en el mercado y a gente que nunca ha invertido. Doy clases por internet y en persona. Pueden ver algunos videos míos en YouTube y en mi página de Facebook de René Pineda. También tengo un curso en línea. Ustedes pueden ver el link de donde entrar a mi curso en este video. De nuevo volviendo a la compañía. Apolo estoy diciendo que va a subir de precio y va a subir de 4 dólares a 5. Posiblemente sobrepase los 5 dólares. Y eso sucederá mañana. Salud. Salud. Salud.